Querido nieto, yo soy tu abuela Sonia. Hoy, 14 de junio del año 2023, cumples 47 años. Hace tanto tiempo que estoy buscándote. Han pasado 47 años sin poder estar a tu lado, en los momentos lindos y en los difíciles, sin tu sonrisa y sin tu caricia. Me imagino encontrar en tu mirada el reflejo de tus padres. Silvina y Daniel pensaron que esperaban tu llegada con mucho entusiasmo. Su compromiso con la sociedad, su solidaridad y su gran amor por vos hicieron que buscaran un mundo más justo para recibirte. Anímate a buscarme. Seguro hay muchas preguntas que aletean en tu interior y que juntos podemos responderlas. Mi deseo más grande es poder abrazarte y descubrir juntos el amor que tanto unió a tus padres, Silvina y Daniel, y que vive en vos y en mí. Este año cumple 94 años y quiero festejarlo con vos, brindando por nuestro encuentro hasta encontrarte. Tengo tatuada en el corazón la esperanza tu abuela Sonia. Gracias.